No se falta mirar a los ojos, sabe que en una piel En una mujer en la calle, hasta que te voy a jugar con el sol Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye